¡Pásele caballero, si hay servicio! ¡Pásele! ¡De este lado caballero, pásele! ¡Pásele, venga! ¡Pásele, pásele! Mira, le gustó un poco el beso, ¿eh? ¡Pásele a este lado! ¡Pásele a este lado caballero! Sí, les pongo gel, los sanifico primero, lo de la ropa, lo corporal. Les tomo la temperatura, anoto sus nombres, pregunto si han tenido algún síntoma dentro de los 7 días y ya se vienen con cubrebocas, vienen bien protegidos y se pueden pasar sin problema. Las nuevas disposiciones, hubo que comprar caretas, gel, tapabocas, muchas cosas que antes no se usaban, ¿no? El estuchado del cubierto, las señalizaciones, los códigos QR. Mira, pues con mucha incertidumbre, de hecho nos juntamos, juntamos el equipo antes de abrir la puerta y pues exactamente con toda la confianza puesta en que las cosas saldrían bien. y qué agradable sorpresa es de que nosotros abrimos la puerta y a los 5 minutos entraron dos clientas, que fueron las primeras, y al minuto llegó otra familia de 4 personas y pues ya nos hicieron el día porque imagínate abrir y a los 5 minutos que ya te llegan tus primeros clientes, en realidad fue muy satisfactorio. ¡Ah! 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 ¡Ah!